Ayer sin duda alguna acaparó todas las portadas la caída el martes negro martes 13 negro pues yo dirá que para todo el mundo para las bolsas del mundo pero sobre todo la que se vio más afectada fue la bolsa de Estados Unidos que registra los peores números en más de dos años. Se puso tensa la cosa algunos reportes anuncian que incluso cayó hasta 5% cosa que es de verdad brutal. Vamos a ver lo que pasó. Wall Street cerró su peor día en más de dos años tras el dato negativo de inflación en Estados Unidos. Los principales índices cayeron del más del 3.5% ya que los inversores temen que el aumento de los precios al consumidor de a pie otra suba de la Reserva Federal a las tasas de interés. Están preparándose y esto por lo menos es lo que se dice van a subir nuevamente la tasa de intereses. Esto que no había pasado en muchos años y casi unos meses acaban de ajustar las tasas pues bueno al parecer lo tendrán que volver a hacer. Estados Unidos está en una situación complicada sobre todo porque pues por la impresión desmedida de capital de dinero que sin fundamento alguno para intentar apalear este perdón palear la situación económica de la pandemia. y después de las sanciones que impusieron contra Rusia y China en esta guerra económica que estamos viviendo pues bueno se le ha hecho muy fácil a Estados Unidos simplemente intentar resolver estos temas imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo dinero. Lo único que está ocasionando no sólo para ellos sino para todas las economías que hasta cierto punto dependemos en una parte del dólar pues bueno nos está dando una soberana madriza todo este año. Las acciones de Wall Street cerraron con fuertes caídas tras el reporte de inflación de agosto. Dow Jones cayó 3.9% SP500 un 4.3% y Nasdaq fue el que reportó las mayores pérdidas con un 5.1% lo cual no se veía desde junio del 2020 más de dos años. La caída no es una sorpresa dado el repunto de los datos dijo Paul Nolte gestor de las carteras de Wall Street. El informe apunta una inflación muy persistente y eso significa que la Fed va a seguir comprometida a subir las tasas. Así es que aseguraban los grandes analistas de Estados Unidos que nunca se equivocan que en este último reporte se iba por fin registrar una disminución en cuanto a la inflación que se vive en Estados Unidos de más de un 8.3% si no me equivoco. Y bueno pensaban que si bien no iba a bajar mucho se iba a notar un poquito la reducción en la inflación cosa que el día de ayer pues no se dio y esto pues reventó las bolsas. ¿Cómo afectó esto a México? Pues bueno cayó la bolsa en un 1.7% ante una inflación que no disminuye. La bolsa mexicana registró este martes 13 una pérdida de 1.7% en su principal indicador registrando pérdidas diarias en el mercado de capitales no vistas en dos años. El hecho de que la inflación no esté disminuyendo como se espera llevó a varios participantes del mercado de capitales a reconsiderar sus expectativas sobre el futuro de la política monetaria. Recordó que este martes se dio a conocer el dato de inflación de Estados Unidos aquí está miren no me equivocaba 8.3% mientras que el mercado esperaba una lectura del 8.1. Ese punto 2 fue lo que realmente le costó a las bolsas del mundo si bien la inflación general continúa disminuyendo el dato a partir del junio con un 9.1% el mercado se vio sorprendido por el aumento de un 0.6% mensual en el componente subyacente. Esto hay que decirlo pese al escenario catastrófico que se está presentando en los medios nacionales como una caída terrible en la bolsa mexicana. Si ajustamos proporciones y es que es lógico si la bolsa de Estados Unidos cae un 5% y la bolsa mexicana cae un 1.7% pues ahí podemos checar que realmente se está México ajustando un poquito incluso tiene mejores números en cuanto a inflación o por lo menos la perspectiva de los inversionistas consideran que es menos riesgosa la inflación que se está viviendo en México comparada al Estados Unidos. Prácticamente tres veces más riesgosa un 1.7% contra un 5.1% pues la bolsa de valores refleja lo que ha reflejado el peso durante varios meses y es que el super peso que llamaba el mercado internacional pues sigue firme pese a la inflación pese a las crisis pese a los desabastos el peso mexicano sigue sólido y firme actualmente por encima de los 20 pesos pero ahí ha rondado en prácticamente todo el sexenio que lleva el presidente López Obrador esto habla sin duda alguna de la confianza de los mercados nacionales pero sobre todo del mercado internacional pues bueno ahí está un poquito de lo que va pasando en el mundo con la economía y bueno hablando de esto pues ustedes van a decir Joe Biden va a estar muy preocupado y ocupado en atender esta situación y miren la nota que es la de ocho columnas de verdad es impresionante eso parece que gobierna el pan en Estados Unidos la nota de ocho columnas de los Estados Unidos en The Wall Street Journal y otros medios Biden traslada sus condolencias a Carlos tercero en un primer contacto telefónico ah ok bueno pues ahí está eso es lo más relevante de los diarios nacionales para el día de hoy la llamada de Biden con Carlos primero pues bueno eso habla del interés que le da Estados Unidos a su política económica porque porque si sigue bajando esto pues ellos siguen imprimiendo billetes y se acabó